Al celebrar que los 194 años de provincialización del Guayas se llevaron a cabo diferentes eventos. Un gran homenaje por los 194 años de creación de la provincia del Guayas, fue abierto al público en la explanada del Centro Cultural Simón Bolívar. Hasta el lugar acudieron autoridades nacionales, provinciales y ciudadanos. Quiero decirles que me siento muy oportunado, porque como prefecto es mi deber, pero más que un deber realmente, un compromiso y una condición de servicio en visitar cada rincón de la provincia para saber cómo está la vida de Nueva Nacente. La sesión solemne fue presidida por la principal autoridad del Guayas, el prefecto Jimmy Nairala, quien dio un discurso en el cual mencionó las obras ejecutadas bajo su administración. Así también la diversidad cultural se hizo presente a través de carros alegóricos, amorfinos, música folclórica, comparsas y bailes tradicionales, que participaron en el sexto desfile de la integración de los pueblos guayasenses. Ante el monumento a los padres de la patria del 9 de octubre de 1820, las autoridades de la provincia rindieron este sábado un homenaje a Guayas, con la colocación de ofrendas florales. El prefecto Jairala y la vice-prefecta de Serra rindieron honores a los próceres. Adriana Méndez, Noticiero 1.